¡Aquí paren! ¡Dale! 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 Todas las ciudades de este bonito país tienen una denominada zona rosa, así como también hay zonas en las que compran refacciones robadas, también hay zonas de congales, hay zonas de escuelas, hay zonas fresas y todas tienen una zona rosa. ¿Qué fue, carnal? Hijo de su madre, el pinche Octavio anda bien mamado. Nosotros vinimos hoy, un viernes 16 de septiembre, un día de azueto, un día típico en la vida del mexicano, a esta calle, Génova, que es donde prácticamente comienza la zona rosa. Aquí a los alrededores del Ángel de la Independencia encuentras todo tipo de bares, pero eso sí, incluyentes, en donde te la puedes pasar a gusto, en donde percibes un ambiente de armonía y sobre todo donde puedes palpar ese corazón que late cada segundo llamado CDMX. Mi nombre es Adrián Marcelo, por donde sea, pero conmigo, acompáñenme a un radar más en la zona rosa de la CDMX. A ver si me topo a un transgénero. ¿Ya se van o vienen? ¿En qué sentido? No, en el sentido de que van llegando a la pedo o ya se están yendo de ella. Pues depende. ¿Qué es lo que miden antes de entrar a un bar como para decir, ese es? ¿El color de la gente? No, no, cabrón. ¿Qué les parece algo tan loco y tan extravagante como la CDMX? No, yo vi un par de ellas aquí. ¿Tú ya viviste aquí? No, ya. ¿Ya estás curado de espanto? Ya, ya. ¿Ya viste todo acá? Yo ya vi todo acá. ¿La zona rosa qué te parece, hermano? Lo que no has visto es el museo. ¿Cuál museo, compadre? ¿Cuál museo? ¿Cuál es el museo, compadre? ¿A qué hora empezaron? ¿Sí se pusieron un pedón, va? No, ya pedón, pedón. ¿Epesaron que cuatro de la tarde? ¿Pura cheve y chocitos de tequila o qué? No, pura cheve. ¿Pura cheve? ¿Vienen de viaje o acá viven, compadre? No, vivimos de viaje, pero yo viví con... Vengo como 50 veces al año. Mi compadre entonces ya sabe divertirse acá. Sí, ahí va. ¿Y no se toparon ahí una chava que parecía chava y de pronto no era chava? No, no, no. ¿Entró con palancas al antro? No, 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 no. Hay de todo aquí, me imagino. Pues puedes encontrar desde fresas, más chacas. Me imagino también incluyentes. Realmente, ¿cómo describirías un fin de semana, un viernes de peda en la zona rosa, carnal? ¿Tú crees de acá? Extravagante, único, inigualable, ideal, etcétera. Para, por ejemplo, si uno viniera solo, o sea, vengo con mis compas, el tema de las morritas, que por la neta es para lo que salimos muchas veces. Sí se puede dar. Con chiles, sí. Cinco güeyes pueden encontrar cinco morritas también ahí. Morres. Y morres también, ¿verdad? En especial. Dice, trae aquí la manzana de Adán, ese parece frutero, cabrón. ¿Cómo es el capitalino en el trato? ¿Cómo les ha tocado así? Super amables. ¿Tomaron ya, chicas? Ya. En esa no. ¿Qué se aventaron? ¿Qué se aventaron? Que no nos aventamos. ¿Cervecita? Sí. ¿Margaritas? Unas majitas. ¿Y van a seguirle, no? ¿Un dos? No, pues no sé, últimamente se nos junta el ganado. Es que hacemos cápsulas y últimamente tienen éxito. En Monterrey, pues salen en YouTube, entonces las pueden ver hasta en Japón. Algunos de intercambio, masturbándose, no sé. De hecho no saben un lugar por aquí. Vamos a ir a la, ¿cómo se llama? La Gaina. ¿O vamos a ir a la Regina? ¿No quieren ir a la Regina? ¿Cómo se llama? Solo va el de mis comadres. Es un bar bonito, que está en la calle El Ángel. No sé si quieren ir. Es de chicas, nada más es de chicas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea. ¿Por qué no se está viendo? Vamos a ir. Es que si hay un chingo de banda. Pero sí me entendieron, es de chicas, ¿no? Sí. O sea, es de chicas. Vengan a mí. No sé si yo puedo entrar. Vengan, ahí está la invitación. Nombres. Viva México. Díganme. Un grito, sí, es correcto. Viva México, viva Hidalgo, viva los héroes que nos dieron patria. Viva la independencia. Viva Aerobús. Viva Aerobús. Viva Aerobús, no. Viva Aerobús, viva la Vi. Los héroes que nos dieron patria. Viva Agustín Iturbide, que no hablan mucho de él en los libros de historia. Son muy virales. Cuídense, chicas. No, andan bien, eh. Andan bien, guapas. Se portan bien, eh. Son las primeras chicas lesbianas guapas que veo en mi vida. ¿Qué lo trae por la zona rosa, jefe? Vamos a dar la vuelta para acá. ¿Cómo era en sus tiempos esa zona rosa, jefe, a la que usted venía? Se veía más triste, más triste. ¿Ahora está más colorida? Sí. Fiesta, fiesta. Déjese caer, jefe. Métase hasta el dedo, jefe. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. No hablo español. No hablo de problema. No voy a probar. ¡Hey, mamá! Estoy en la televisión. ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde estás de aquí? Soy de la República Checa. ¿República Checa? Sí, República Checa, como Paborsky, Pavel Nedved. Ah, sí, es como, no me gusta el fútbol, pero cada vez que me encuentro a alguien, es como, sí, empiezan a decir todos los nombres de los famosos jugadores de fútbol, y estoy como, sí. ¿Es la única cosa que los mexicanos saben sobre tu cultura, y? ¿Praga? ¿Praga es como un estilo gotico? Sí, es más... ¿Capeles en las iglesias? No sé, no sé. ¿Te gusta huevo? No, no puedo responder a esta pregunta, no, no, no. ¡Ah, tu mamá, tu mamá está... No, en realidad, no, es bueno saber que el THC en Praga es ilegal. ¡Déjame cuidarte de ti! ¿Quién es de Monterrey? ¡Déjame cuidarte de ti! ¿Quién es de Monterrey? Yo soy de Monterrey, sí. ¿Tú eres de Monterrey? Sí, estudiamos en Monterrey. ¿Tecnológico de Monterrey? No, en UDEM. UDEM, ok. Estudiamos ahí. Más fresa, más fresa. Fresa, sí. No soy fresa, no soy fresa. No soy fresa, no soy fresa, no soy fresa. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Yacoub. Y... Y... Estos son amigos. Estos son amigos. Soy de Francia. ¿De qué? Francia, Francia. Francia, Francia. ¿Qué estado de Francia? Marcelo... No sé... Marcelo... ¿No? No. Sí, un poco, claro. ¿Y tú? Yo también soy de Francia, estoy constante. ¿Tú sí hablas español? Español, sí. ¿Dónde lo aprendiste? Pues sí, tenía un ex novio que hablaba español. Ajá. O sea, por la lengua, la lengua. Ajá. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de Brasil. De Brasil, ¿de pelotas? No. ¿Estás en pelotas? No, no vivo en pelotas, vivo en Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. ¿Minas, el Atlético Mineiro juega ahí? Sí. Te digo, el fútbol nos une. Es el equipo de mi papá. Entonces son República Checa, Brasileña, Francesas. Ajá. Imagínate la mezclanza. Y Barcelona. Vizca Barça. Vizca Barça. Vizca Barça. ¿Qué estudian? ¿Qué estudian? ¿Qué los une? Bueno, nos une la UDEM. Son de la UDEM de Monterrey. UDEM de San Pedro. Entonces son católicas también. No. No. Ateas. En Europa no sé llevarse. ¡Dios no existe! Voy con mi carnal que nada más respira y ya me pones pedo, hijo de la verdad. Si estuvo buena, ¿no? La guarapetita. No, faltó, güey. Faltó, güey. ¿Por qué te estás yendo? ¿Por qué te retiras? ¿Por qué claudicas? ¿Por qué renuncias a la peda, hermano? Porque mañana tengo que trabajar, güey. Pero estás sueto, ¿no, hermano? No. No, güey. Ya mañana no. Aquí los de la CDMX, güey, no trabajamos diario, güey. Carnal, ¿a qué horas la empezaste? Porque también sé que es tradición empezar muy temprano los viernes. Pero ahí fue hace 8, no sé cómo te tocó. No, güey. Empezamos aquí a las 4 y terminamos a las 3 de la mañana, güey. ¿Cuatro de la tarde, güey? Sí, güey. ¿Qué piensas? ¿Con una victoria, güey? Una Pacífico, una Tecatita, ¿qué le gusta? Ojalá hubiera Pacífico aquí, güey, pero ni siquiera eso, güey. A mí me gusta. ¿Qué tomaste, hermano? ¿Qué te echaste? Nada más una León, güey, de al litro y como tres litros de León. Ahí hay que estar al pie del cañón mañana y por eso mi compadre de nombre... Octavio. Octavio decide a las qué. No son ni las 12. Usted que empezó a las 4 se va a clavar como el responsable que es Octavio. Mañana tiene que elaborar. Te agradezco, carnal. ¿Algún, eh, Marchela, aparte del Marchela, algún otro lugar que me recomiendes? ¿No hay, por ejemplo, un antrito gay o algo así como para...? Ah, no, pues muchos, güey, pero la calle que sigue, güey. Es para allá, es para allá. Ajá, güey. Está bien, de un bar de lesbia. La Gaita, güey. La Gaita. Ok, ya desde ahí, desde el nombre te está avisando a qué le vas a entrar. ¿Te sila mucho el viernes venir a Zona Rosa? ¿Es la primera vez que vienes o cuál es tu plan? No, es la primera vez que venimos, apenas andamos conociendo. ¿De dónde son, carnal? De Chihuahua. ¿De Chihuahua, cabrón? ¿Qué los trae? Qué buena historia de cómo conocieron la Zona Rosa. A ver, por favor. ¿Esta no es la primera vez que estás aquí, entonces? No, no mames. ¿Cuál es la primera vez que estás aquí? No. Platícame tu primera experiencia aquí en la Zona Rosa, mendigo. Pues, ¿hace cuánto fue? Como unos dos años. O sea, a mí me pregunto. Este, bueno. Una volteza era él. Andábamos, andábamos en un Uber, le dijimos al compa, oye, carnal, ¿qué onda? Pues, ¿para dónde se sale? No, este, a tal parte, ¿sabes qué, güey? Yo ahorita me desocupo, yo te llevo. Órale, ya fue y nos dejó en el hotel, nos cambiamos y la chingada. Y vino y nos dejó por aquí en Reforma porque estaba cerrado. Ya nos dijo, no, que en tal parte. Llegamos y no mames, güey, puro pinche, puro, puro. No digas marcas, no digas marcas. Carnalazo. Ay, güey, anda bien, mamá. Eh, ¿cómo vas, carnal? Te va a pescar el toro, perro, eh. Eh, sácate un toque, güey, sácate un pinche toque de moto. Sácanos. Eh, traes unos ojos, güey. Si vinieras manejando, les quitan el carro, cabrón, eh. Qué bueno que no hay marihuanómetro, ¿qué te preocupas? ¿Van o vienen? ¿Van o vienen? De la peda. Vamos apenas, vamos apenas. Vamos dentro. Tu cita es, se ve bien sustanciado, pero qué bueno que no estás manejando. Y mi compadre se ve con Google Maps, ahorita se va a llevar un cristiano. Él viene de Shanghai. De Shanghai. Entonces, pues, pedón, viene de lejos mi compadre. El jet lag no le ha pegado. Eh, total, ¿qué pedo? ¿Te metieron un dedo o algo? ¿Qué, carnal? Hija de la verga, es que no hay que decir marcas. ¿Ves que no hay que decir marcas? ¿Ves que no hay que decir marcas? No, no, no. ¿Puedes publicar este video en dezembro? Lo van a correr, lo van a correr de la UDEM. ¿Qué están estudiando? O sea, ¿están en preparatoria? ¡No! ¡Qué alucinada! Exacto, que estudiaron, que estudiaron. Ciencias Políticas. Ajá. ¿Internacionalista eres? Sí. Sí, Relaciones Internacionales. Ok. Relaciones y también las sexuales que tuviste acá en México, me imagino. ¿Es? Eso sí. Perdóname, perdóname el tradimiento. ¿Tú también, Relaciones Internacionales? ¿Relaciones Internacionales? Catalán. Catalán. O sea, viniste a estudiar catalán. No, pues qué pedón se están poniendo a mis comas. Cuídense mucho. ¿Cómo las trata el mexicano? ¿Cómo se sienten? Muy bien, la verdad. ¿Es respetuoso? Sí, la neta, muy bien. ¿Ningún problema, ninguna queja? No, no. Porque este es un buzón de sugerencias en caso de que el mexicano necesite mejorar algo. De palabras internacionales, de francesa, de brasileña, de alguien de España. ¿Qué hay que mejorar para ser mejores? El horario de los antros. El horario de los antros, dice. Sí. En Francia, ¿cómo cierran a las seis de la mañana o las ocho? Aquí están, ¿cómo cierran a las dos o tres de la mañana? Pero el de genere, si cerraran más tarde, si de por sí. ¿Cómo cierran a las seis o ocho de mañana? Si cierren más tarde es la recomendación. Por favor, por favor. ¿Y ustedes van a seguir? ¿La verdad todavía no acaba esta noche para ustedes o ya van de...? No. Van empezando. Pues bueno, mucho éxito en esta noche, chicas, y ahí las vemos más adelante. Cuídenme mucho aquí a... ¿cómo se llama? Jakub. Jakub. Espera, estoy googleando como famoso es el youtuber. Porque el youtuber puede ser como 5.000 y puede ser como 100.000, ¿sabes? Y esto es México, así que... Estoy muy famoso. Ok, espera, espera. 5... ok. 10 meses hace el video fue 5 meses. Ok, sí, 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 sí. Si van a llegar... No, no te preocupes. ¿Dónde trabajas? ¿Estás trabajando o estás...? Tengo como un trabajo part-time, como soy estudiante, pero... Tienes... Díganle que eres un tipo... No lo van a... No. Eres una gran persona. No, no. Eres una gran persona. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No lo vayas a correr, no está haciendo nada, eres un gran tipo, eres un gran tipo, chingón. En México, eres bien recibido. Bien recibido. ¿Puedes darme un beso? Es de México. ¡Muy divertido! Y no hagas drogas. No hagas drogas. No hagas drogas. ¿Qué es eso? La única droga aquí es por locos. Cuídense mucho, chicos. Cuídense. Cuídense de los Mexas, como estos cabrones que los van a ganar. ¿De dónde son, carnal? De Los Cabos. ¿Por qué hoy aquí en la zona rosa, carnal? ¿Por qué no se fueron en un antre? Nos callamos, güey. No conocemos más, Simón. Aunque cueste. Pronóstico, a ver si le atinan, pero se van a ver en el radar. Échense un pronóstico. Sube ese video, sí queda 3-1. Se va a subir aún fallando para que la banda diga te mamaste, güey. ¿Alguien aquí cree que las chivas pueden ganar mañana? ¿Cómo, compadre? ¿Cuánto? Vamos a ganar el Clásico Nacional, yo digo que 3-1. Siempre, si tienes la intención de divertirte, en CDMX lo vas a hacer. Nadie juzga, realmente hay espacio para todos. ¿Qué pasó, carnal? ¡Claro que sí! ¡Qué chulada, perro! Me gusta, porque luego andábamos platicando con francesas de Barcelona y luego que un vato de República. No, compadrito, la bandita de México, güey. Eso es un pinche taco, un taco de frijol con chorizo, hermano. Una garnacha. ¿Dónde eres, hermano? De aquí, de la ciudad. De la ciudad, capitalino. La zona rosa, pues ¿quién mejor que tú para describírmelo, hermano? Yo soy un provinciano, cualquiera, un cogeprimas. Me pregunta una, no tengo pedo. Pues es que me dicen a veces los chilangos, que feo que los regios se cojan a sus primas. Es que las de nosotros sí están buenas, hermano. ¿Cuál es el plan aquí para pasármela bien? Pues hay varios. Está Jalapeños, está Baby, está Cabaret, depende de tus costos. No sales de aquí. No sales de aquí, cabrón. ¿Me dijiste el Jalapeños, güey? ¿Así se llama? ¿Y ese que es un barecito? Ajá. ¿Qué tipo de ambiente voy a encontrar en el Jalapeños? Algo relax, bebe tranquilo, buen ambiente. Si vengo solo, carnal, o sea, solo, ni con compas. O sea, ¿puedo encontrar ahí a una chavita que esté sola o a un peladito? Ahí para todos, ¿va? Claro, para compartir también. Un chavito, un chaquita, ¿no? De todo, ¿verdad, hermano? ¿Cómo se llama usted? Christopher. Christopher, eres un tipazo. ¿Cuántos años tienes? 23 años. ¿Qué te dieron, güey? Pues la vida me trató mal. La vida me trató mal. Pues su perra, madre. Yo pensé que ya mantenías una familia y todo. ¿Con quién vienes, carnal? Con mi mejor amiga, mi carnal. ¿Cómo que? Pero espérame, ven para acá. ¿Por qué? O sea, sí estoy a favor. Yo sí estoy a favor de los mejores amigos, pero ¿por qué no solo amigos? ¿Por qué mejor amiga, o sea? Nos conocimos desde el trabajo y nos llevamos a toda madre. O sea, fue así de... Fue instantáneo, no sé si vamos mejor. Pero no le pongan la etiqueta de mejor, o sea, amigas, y si un día se da algo más, pues... No, lo voy a publicar mal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Van a ir a hacer bombas volotop? ¿Van a echar unas buenas cubitas? A ver, platícame la receta de este fin de semana. ¿Qué incluye, hermano? ¿Primero un Sprite sin azúcar o qué es eso? Es Sprite. Es Sprite como tal. Me gusta el empaque, no sabía que había actualizado. ¿Y acá qué traes? Unos burritos para el rato. ¿Burritos sin burritos? ¿Burritos o con pelos? Acá, mi estimado, ¿usted es feminista o...? Ah, no. Es... Otro Sprite. Otro Sprite y van a empezar a abacachear como... Eh, perro, se van a... ¿Cómo puede ser? ¿Se van a poner un pedón o qué es eso? ¿Hielitos, abacacho, Sprite y mineral o no le ponen...? Todo caliente, todo caliente. Pero espérame, ¿todo caliente? Oh, ¿por qué, güey? Pues así, sin hielito. Ok, ¿por qué, carnal? Eso me llama mucho la atención. Pues para que caliente el cuerpo, hace frío, ¿no? Ok, qué loco, güey. Fíjate que uno pensaría que el alcohol siempre va con hielo. Es como un champurradito, un champurrado de abacacho. Con piquete. ¿Qué onda? Un shotsazo de abacacho, ¿qué? Va. Te voy a comprar una más grande. Pero un buen shot. Un shot de radar. Eso, sí, sí, sí. O sea, un shot que... Cuántas minutos. Ándale. O sea, tampoco que te mueras, ¿verdad? Pero un shot... Exacto. Ponle la muestra a la banda. ¿Quieres que te lo...? Vaya. ¡Eso! ¡Eso mamona! No, te estás mamando, te estás mamando, te estás mamando. Te estás mamando. Te estás mamando. Te estás mamando, cabrón. Qué rico. Pero ponle la muestra. Es radar, cabrón. Eso, cabrón. ¡Eso! ¡Ah, papá! Aguanta, papá. 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 El buen Joe, mi compadre que nos acompañó a este radar Ya lo habíamos presentado en el vlog ¿Cómo estás viendo la pinche zona rosa, carnal? ¿Qué te parece? Tú que eres de mundo, hermano Oye, me llama la atención de todos lados de la república, güey Sí, güey Es turístico Como que el punto sí nos demuestra Hay gente de Veracruz Hay gente de Los Cabos, de Hermosillo, Sonora De todos lados, güey Últimamente hemos estado haciendo el contenido con Joe Porque entiende lo que necesitamos Y nos desahoga un chingo de banda Le pone orden a... Pues es una labor invisible la que hace Joe Obviamente, no, no mames No es para lo que lo traemos, es compa La neta nos la pasamos mamalón Pero pues pinche Joe Te vamos a estar invitando, hermano Ya eres parte de radar, carnal Qué chulada, cabrón Una chulada, una chulada estar acá paseando con usted Ciudad de México Hermoso, güey Hermoso Tan es así que tomó un vuelo de México a Can... No, de Monterrey a Cancún y de Cancún a México Para estar hoy con nosotros El buen Joe ¿Cómo andas, carnal? Vino a nuestros países ¿De dónde vienes? Permitido ¿No traes tantito? ¿Qué me des? Me sué ¡Me sué Ay, güey, está fuerte, perro ¿Hablas francés? Oui ¿Estás feliz? Invertir en muchos bancos Invertir en muchos bancos Ahorita, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas invertir en el portafolio extranjero? Bueno, que lleguen muchas cosas para que coma ¿Y visas? Idiomas ¿Qué idiomas? ¿Cuántos idiomas hablas? Miros Cuida eso que te di, cabrón Gracias Mexi Eso es algo muy común en CDMX Ver bandita moneándose No puedes hablar con ellos De realmente No conectan las ideas ¿Quieres subir, carnal? ¿Quieres venirte con nosotros? Oui ¿Dónde quieres que te dejemos? Hasta la playa ¿Cuál? ¿Puerto escondido? Ajá Spring Break Spring Break ¿Cómo te llamas? Me llamo Mexi Ahorita te vimos tirando patadas ¿A quién estás tirándole patadas? El robo Sí ¿Qué es eso? ¿Ese tinercito, no? Oui ¿No te dice nada la policía? No te dice tierra Aguas, aguas ¿Ya comiste? Sí, gracias Gracias Es para ti y para mí Ay, che perro ¿Nos taquitos o qué? Vamos Vamos por unas amiguitas ¿Unas amiguitas o qué? Unas amiguitas Bueno Así terminamos Así terminamos Un radar más Este Vámonos ¿Cómo no? ¿Cómo que no, cabrón? No No No, no Yo sí quiero que vengas con nosotros Vamos Eres la mamá, compadre Al chile Mi querido Solabac Estamos, seguimos en la zona rosa, carnal Gracias por siempre apoyarnos Y por conseguirnos Testimonios como el que vamos a ver a continuación ¿A dónde vamos? Eh, bar Para la comunidad Desde la comunidad, por supuesto Pero para Bar de lesbiana, Ricardo No pasa nada Sí, sí Ibas a empezar a adresar Sí, me lo digo Un pinche bar de lesbianas Bar de lesbianas Es el único que hay en zona rosa La mayoría son para gays Pero esto es para lesbianas Entonces vamos a ver qué tal está Vamos a ver cómo se divierten Porque hasta dentro de la comunidad También las mujeres exigen como ser visibilizadas Y es de que también un bar de lesbianas Vamos a darle vuelta a la tortilla Berenice, mi estimada ¿Cuál es su papel aquí en el... ¿Cómo se llama? ¿Es? Baviana Club Baviana Club ¿Cuántos años tiene aquí funcionando Baviana? Un promedio de ocho años Ocho añitos en el gusto de la gente acá en la zona rosa Berenice, ¿cuál es tu función aquí? RP RP O sea, tienes que también convencer si van pasando Pásale, pruébalo Organizar los shows Ver este... ¿Qué tipo de shows podemos ver aquí en Baviana? Drag queens, imitadores, gogas, bailarinas ¿Cómo funciona? Porque me dice Ricardo ¿Es el único bar o antro, antro bar de... Y no sé si lo voy a decir correctamente ¿Lesbianas, Berenice? Es el único bar lésbico en zona rosa En zona rosa ¿Pero por qué el único bar lésbico? Porque hay más, este... Como gays Gays, digámoslo así Y hay poquitos espacios para las lesbianas Hay muy pocos espacios ¿Y cuánto cuesta el cover? ¿Cómo funciona? Hay un cover de 50 pesos Más o menos O sea, es un costo accesible Excelente Y pueden venir solas también Ahí te encuentras de pronto a alguien solita Aquí entran unas y salen tres O sea, todo se puede Viene mi esposa, Berenice Ahí anda la chaparrita Pero le voy a decir que sí Pero vamos hoy Vamos, vamos Esta está muy buena ¡Gracias! ¡Buen! ¡Buen! ¡Es... ¡Eres vistas! ¡Eh! ¿Cómo estás Bobiana? ¡Platicame! ¿Qué? ¿Eres lesbiana? ¡Chingo lesbianas wey! ¡Qué pedo! Pero también a veces se te antojan los vatos o nomás las morras. Los dos. ¿Cómo se la está pasando? Padre. ¿Le gusta el boviana? Me fascina. ¿Es la primera vez que vienes? No, vengo los tres días de la semana. Los invitamos aquí a divertirse a boviana. Es uno de los mejores centros que puede pasar de la padre. Es que es el único centro lésbico aquí en la zona rosa. Te diviertes bastante. Hace falta más lugares como el boviana, ¿no? Claro, los invitamos a que vengas. ¿Con quién vienes? Con mi esposo. Genial. Y a veces te gusta también mezclarle con una mujer o algo. ¿Te da permiso? Genial. ¡Te mamaste, perna! ¿Es la primera vez que vienes? Cada fin vengo. ¿Eh? Cada fin vengo. ¿En serio? ¿Qué es lo que te gusta del boviana? Es el mejor antro lésbico de la zona rosa. ¿Hay borritas buenas? Buenas, buenas. ¿En serio? ¿Y cómo es el cortejo? ¿Cuál es el consejo para poder llevarse una? No faltará el respeto. Claro, claro, bailando todo. Oye, ¿y de vez en cuando los vatos no te gustan? Claro, claro. Yo te vi, yo te creo. Se la voy a meter por el culo. Se la voy a meter esta botella por el culo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Es la primera vez que vienes a Albaviana? Yo sí. ¿Qué te está pareciendo? Son los gays, sí. ¿Es la primera vez en Albaviana? No, ya lo conocía. Oye, es el único bar lésbico de la zona rosa. ¿Crees que hace falta más espacios como este? Para mujeres sí, pero hay varios. Bueno, pero son gays, no son lésbicos. Este sí. Invítalos a todos a Albaviana. ¡Vengan a Albaviana! Me voy a meter una de estas a alguien por el culo. Usted es parte de los shows que presenta Albaviana. Los muchos y muy distintos shows. ¿Qué podemos ver esta noche contigo? ¿Qué tienes preparado? Platícame. Ok, pues esta noche va a ser un show especial de fiestas patrias. Así es de que lo tienen que ver. Es un poquito de todo. Un show que es tradicional, pero... Acá está lo sexy. Bueno. Es increíble el show. ¡Vámonos! 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 Gracias.